Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Bueno, yo hoy estoy de color rojo, miren que les muestro, les muestro así rojo fuego, rojo pasión, rojo el color del amor, del corazón. Y de paso les pregunto a ustedes, ¿cómo están terminando este año? Que ya falta poquito. ¿Cómo están del corazón? ¿Cómo están en materia de amor, en cuestiones de amor? ¿Están en pareja, en casi algo? ¿Tienen ganas? ¿Están por o no? ¿Tienen expectativas de que algo se les dé, que realmente puedan encontrar? ¿O ya encontraron el amor de su vida? Algunos ya lo tienen y otros a lo mejor lo están por alcanzar. Están ahí en la puertita del nuevo año para alcanzar el amor de su vida, el amor de la vida. Me cuentan un poquito, quiero saber cómo están en cuestiones de amor, en cuestiones de corazón para terminar este año y con qué ganas empiezan el próximo. Este besito es para ustedes.